por Tolosa y Roberto Suárez, las saludamos desde la ciudad de Villocampo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Ayerén, ¿ya fue a votar? No, todavía no fui, todavía no fui. Generalmente voy después del mediodía, después de almorzar, vamos con toda la familia, hacemos, bueno, el recorrido. ¿Y siente por ahí, la vez que va a emitir un sufragio, esa ansiedad que quizás uno puede tener cuando tiene 18 años, o ya lo toma con mayor naturaleza? No, ya creo que uno lo toma con más naturaleza, sabiendo, bueno, que es una obligación y una responsabilidad también, bueno, cumplir con ese deber, ¿no? Y hablando de cuando uno está iniciándose en esto del deporte, ¿qué es lo que recuerda de aquellos inicios por el hockey que uno imagina habrán sido desde muy chica? Bueno, yo recuerdo que arranqué a jugar en el club universitario a los 11 años, y bueno, que siempre tenía un apoyo muy grande de mi familia, y creo que sin eso no hubiese comenzado a practicarlo. La verdad es que es una mentalidad el apoyo de los padres, también hicieron a sus hijos en el deporte, en cualquier deporte. Y yo, bueno, agradezco a ellos el haberlo hecho después, la disensuación, la estipulación, el acompañamiento también, que también, que gracias a ellos, bueno, pude relacionarme a todo el deporte, y también sobreponerme a recintos objetivos, o digamos, entonces las cosas no te salían bien, me parece que eso es fundamental. Y después, bueno, yo me terminé enganchando con el hockey, con este deporte grupal tan lindo. Y más allá del apoyo familiar, ¿en qué influye quizás tener un entrenador o una entrenadora que pueda incentivarla a amar este deporte? Sí, también, bueno, el docente o la profesora a cargo es súper importante. Yo acá en la municipalidad también de Rosario, trabajamos en los barrios, y lo que vemos que, bueno, la persona responsable que está frente al grupo es sumamente, bueno, muy importante. La estimulación, que el chico, bueno, se siente atraído por lo que hace, que sea divertido, que a su vez también se trabaja en cuestiones pedagógicas, de formación. Es diferente a alguien que está frente a un grupo y hace entrenamientos aburridos, y los chicos, y no capta la atención de los chicos a alguien que, bueno, que está comprometido y trata de, en esa hora, una y media o dos horas que tenga, exprimir al máximo. ¿Qué es lo que recuerda de la vez cuando recibió la citación por primera vez para el seleccionado juvenil? Bueno, yo era muy, muy jovencita porque, como te contaba, en los once, empecé a jugar en el club, y a los quince ya fue mi primera convocatoria para una preselección, así que la verdad es que estaba súper feliz. Y a los diecisiete quedé en la lista definitiva para viajar al Mundial de España en Terraza. Bueno, fui la más chiquita de todo el grupo, era categoría sub-21, menores de veintin años, y yo con diecisiete, bueno, tuve la alegría de haber sido parte de ese equipo que salimos campeones mundiales en Terraza. Por supuesto que no era titular, pero fue una experiencia muy linda, y después toda esa camada empezamos a formar parte de un seleccionado mayor. En ocasión que tuve oportunidad de dialogar con Sergio Vigil, nos decía que el hockey, hasta la incursión, hasta la irrupción de las leonas, era un deporte no tan popular, y las leonas se convirtieron en algo así como la piedra fundacional de un deporte que hoy tiene mucha masividad popular. A Yelen, ¿usted estima de la misma manera? Sí, fue así, fue así. Después entró el regreso de Sidney, con la Madreza de Plata, en el año 2000, la verdad es que, bueno, hubo un boom también mediático importante, bueno, y se dio a conocer ese logro trascendental para el hockey argentino, que fue haber obtenido esa mocha por los Juegos de Sidney. Entonces, acá hubo muchas nenas en todo el país, les llamaba la atención, les llamaba conocer de qué se trataba el deporte, y más allá del resultado, creo que nuestra camada también transmitía otra cosa. y también eso hacía que la gente se identifique más allá de un resultado numérico, ¿no? Se identificaba por la entrega de ese equipo, por la pasión, por el compañerismo, por la unidad. Y fue muy lindo, fue muy lindo que gracias a todo eso también hoy estamos un poco responsables en algún sentido de lo que pasa con el hockey en Argentina. Y más allá de algunos logros deportivos, el más cercano había sido la consecución de la medalla de oro en los Panamericanos, ¿fue como una sorpresa que ese seleccionado llegara a la final en Sidney? Sí, 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 fue sorpresa, fue sorpresa porque, bueno, Argentina estaba ahí peleando cuarto lugar, intentaba en los torneos previos a ese juego olímpico meterse en alguna semifinal que todavía no lo había logrado, y era un equipo que prometía y que tenía posibilidades, pero que todavía no se le había dado. Y la verdad es que fue una sorpresa linda, contundente, porque creo que nos merecíamos estar ahí en esa final, pero a su vez, bueno, era la primera vez y por eso también fue, repercutió mucho más ese logro. Y eso quizás le dio la confianza para saberse que no eran menos que nadie y que le podían ganar a cualquiera. Claro, obvio que también te da mucha confianza, te da mucha confianza. Y esto porque también, bueno, era el resultado de todo un trabajo que veníamos haciendo ya hace varios años con Cachita Vigil, con Luis Barrio Nuevo, y bueno, también te da mucha confianza de decir, bueno, sigo por este camino, estoy haciendo las cosas bien. y bueno, y fue así que después en el 2002 ganamos el Campeonato Mundial. Y uno, volviendo a lo que eran los Juegos Olímpicos, uno estima que el orgullo debe ser muy grande, obtener una medalla plateada, pero se imagina que en el momento de perder una final debe ser muy doloroso por perder la final. ¿En qué momento se cae decir la alegría de llegar a donde llegamos? No, yo creo que no se cayó nunca en ese Juego Olímpico porque nos perteneció estar ahí. Me acuerdo que la semifinal la ganamos contra Nueva Zelanda 7 a 1 y ya disfrutábamos, festejábamos de que volvíamos al país con una medalla colgada. Sabíamos que Australia era un rival muy duro. Igualmente salimos a la cancha tratando de dejar todo y por supuesto de buscar esa medalla dorada. Después no se dio, pero valoramos el gran campeón que hicimos y para nosotros creo que fue una medalla plata pero que valió oro para Argentina. Y cuando fueron a PERT el público, el pueblo que por ahí aficionaba al deporte en Argentina ya los daba como candidato ustedes. ¿Eran candidatos a ganar el mundial? ¿Ustedes lo sentían así también? Sí, ya ahí Argentina estaba a vista desde otro lugar con mucho más respeto. Sí, ya éramos con la intención también de tener la medalla dorada. También éramos conscientes que había que ir paso a paso de que cada partido era un escalón a subir y lo vivimos así. Y bueno, y se nos dio, porque creo que ese equipo era muy sólido, nos encontraba todas en un pico de rendimiento máximo, estábamos todas súper comprometidas y era lo que habíamos ido a buscar y por lo que habíamos entrenado. después, bueno, se te puede dar como no. Gracias a Dios lo logramos, lo conseguimos y también fue otro resultado histórico para el hockey de Argentina en haber obtenido esa primer medalla de oro en un mundial. ¿Y se sufre mucho en una final definiendo por penales? Sí, 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 se sufre muchísimo, se sufre muchísimo. Viste que los penales en ese momento eran penales tradicionales y bueno, es un poquito azar, por más que también es una jugada fija que se entrena, está bueno a veces definir en los 70 minutos del juego, después cuando llegas a instancias de penales a veces la suerte puede correr a tu favor o no. Ahí en ese caso Mariela Antonista que era la arquera tuvo un desempeño muy bueno, atajó varios penales y nuestras jugadoras también lo concretaron pero bueno, en esa oportunidad se dio para nosotras. Y se dio en un contexto de un país con mucha convulsión social, un año muy duro para los argentinos como en el 2002. Sí, sí, es verdad, es verdad, estábamos pasando por una situación difícil en el país, creo que el deporte argentino siempre ha traído alegrías y me parece que debería apoyarse mucho más también. ¿Y nadie pudo avisarle a Dualde que no se llama Jockey? Mucha gente me pasa también por la calle que se confunden con Jockey sí, pero ya a esta altura y por quizá pensó que era una carrera de caballo vale. sí, 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 sí. ¿Y cómo sigue la carrera después de ser campeona del mundo? Imagino que debe o motivar de mayor manera para continuar o por ahí produce algún tipo de relajación si bien después tuvieron los Juegos Olímpicos de 2004 en Grecia donde obtuvieron una medalla de bronce pero debe afianzarla y darle más responsabilidad para las competencias siguientes. Sí, también eso hay que saber manejarlo porque es verdad que un equipo que ha tenido sus logros después puede pasar que se relaje y era bueno también función de los entrenadores saber cómo manejar a cada una y al conjunto en general para no caer en esa relajación en esa confianza entonces trataban de siempre programar entrenamientos novedosos motivacionales bueno salir un poco de la rutina porque también eso hace que uno se relaje en la rutina entonces siempre trataban de proponer cosas diferentes distintas para que uno llegue al entrenamiento con ganas y con pilas y contra China fue también el último suspiro la obtención de la medalla de bronce sí fue durísimo encima nosotras bueno veníamos de un golpe duro de haber quedado fuera de una final olímpica habíamos perdido la semifinal contra Holanda por penales así como en el 2002 nos tocó ganar por penales en el 2004 nos tocó por perder perder por penales entonces fue fue duro ir a jugar por un tercer y cuarto puesto después de haber obtenido la medalla de plata en el team y nada que estábamos anímicamente un poco golpeadas ese partido creo que no lo jugamos con la alegría que generalmente lo jugábamos por esto pero dejando todo y gracias a Dios se dio de haberle ganado a China por un a cero con gol de Luciana ¿Tuvo ocasión de ver la entrevista que le hizo Fantino a Vigil diciendo que el gol contra Holanda en esa semifinal no había sido válido y que estaba bien que Argentina haya perdido porque el gol no había sido logrado de manera lícita? Fue una situación sí que dio sus no sabíamos bien si había pegado en alguna jugadora y por eso la bocha se había elevado y en lugar de pegar en la tabla había pegado en la red y bueno según creo que Cachito había estado bien anulado bueno y él es de la idea que cuando uno por ahí hace un no, no no estuvo anulado no, no lo anuló no lo anuló ¿lo anuló? no, no lo anuló según Vigil tendría que haber sido anulado pero no lo anularon claro exactamente así bueno y él es de los que piensan que cuando uno por ahí va haciendo trampa después en algún momento que juega en contra la verdad es que no eso no lo sé pero bueno se dio así con Holanda es demasiado fanático del fair play Vigil por ahí ustedes dirán bueno callate un poco o o es o lo toman como un ejemplo de vida para lo que es los deportistas sí creo que es un ejemplo de vida sí ni a mi dudarlo que es un ejemplo de vida por ahí uno cuando es chico la obra diferente o ve si se ubica chico callate pero después a la distancia lo valora y yo tengo un recuerdo muy lindo creo que todas estábamos jugando un amistoso en Tucumán y pasó que Alemania había metido un gol pero la red estaba agujereada así que la bocha salió por fuera del arco y nosotros éramos éramos cínicas y un poco agarramos la bocha como la pelota estaba fuera y el árbitro cobró salida agarramos una bocha y hicimos rápido la salida como una una avivada juvenil y y recuerdo que él se metió dentro de la cancha paró el partido y le dijo al árbitro que cobre que cobre gol que había sido gol y bueno y nosotros nos mirábamos como diciendo que que bueno y terminamos perdiendo ese partido pero bueno creo que 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 el deporte parece que que trasciende lo 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 numérico para mí el deporte es apreciar es dejar todo es ganar en buena ley es respetar al rival respetarse a uno mismo y eso es lo que después nos llevamos y lo que te queda para también una forma de vida y aplicar todos esos valores que uno aprende a otros ámbitos y más allá de estas cuestiones es un tipo con una humildad realmente increíble y pocas veces vista por lo menos en lo que refiera a lo que es mi experiencia en esto de los medios eso es también otro tipo de enseñanza de vida es decir más allá de estar en lo más arriba en la consideración general ser siempre el mismo ser del mismo cachito vigil de siempre sí sí es el mismo la verdad es que es una persona increíble como entrenador y como persona como ser humano y lo bueno de él es que sí manteniendo esa humildad desde como el primer día creo que es muy muy valorable de una persona que ha logrado todo es muy querida y ahora bueno está entrenando el seleccionado chileno la lástima no tenerlo acá en el país trabajando para el jockey argentino ¿y por qué cree que lo perdimos? bueno ya después como en todos los ámbitos empieza a haber muchas cuestiones políticas en donde de acuerdo a quien esté manejando la la consideración y los amiguitos de los que manejan el poder a veces hace que bueno que entre gente que por ahí no 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 es la la indicada o no tiene capacidad suficiente como para 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 estar ahí ¿no? pero son cosas que pasan y a veces es lamentable que suceda eso la tecnología es muy importante en el análisis de los partidos para los entrenadores ¿trabaja mucho con la tecnología en la actualidad? sí se trabaja muchísimo mucho mucho creo que en todos los deportes pero y el hockey no es la excepción hay ya hay programas aplicaciones y software y mucha tecnología hoy se estudia todo desde lo que es la preparación física donde las jugadoras juegan con gps y pueden detectar determinar bueno cuál fue el desgaste cuántos kilómetros recorrieron a qué intensidad lo hicieron y en base a eso bueno después planificar y lo mismo que en la parte técnica se filman todos los partidos se sabe estadísticamente cuántas pelotas perdió una jugadora cuántos pases bien dio cuántos pases de gol cuántos tiros al arco cuántas recuperaciones se estudia mucho las jugadas fijas porque el córner corto en el hockey es una situación en donde hay gran probabilidad o chances de gol entonces muchos equipos estudian esa jugada bueno lo mismo que para las arqueras la que ejecuta el córner corto también se estudia mucho bueno a qué lugar lo tira hacia arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda bueno se estudia mucho ¿Le hubiese gustado jugar el mundial en su ciudad? Mira sí como 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 me hubiese gustado pero la verdad es que ya estaba cansada yo ya había dejado había estado dos años afuera de la extracción del 2017 al no perdón del 2007 al 2009 y cuando el Zapparretei me volvió a convocar en el 2009 claro faltaba solamente un año para el mundial acá en Rosario pero para mí un año era una eternidad porque ya bueno había estado dos años afuera del torrimiento yo estaba más grande y no tenía las mismas ganas y la misma motivación que había tenido siempre así que bueno lo primero que hice fue aceptar su propuesta para tantearme yo cómo me sentía y habré ido tres veces tres meses a Buenos Aires a entrenar y ya no era lo mismo no tenía las mismas ganas y decidí yo bueno dar un paso al costado y formar parte de la organización del mundial que se jugó acá en la ciudad ¿qué nos podría decir en líneas generales de la asociación civil más hockey? ¿cómo? de la asociación más hockey que usted preside hola ¿qué querés? no, sino podría hablar de cómo es el funcionamiento ah, bien, bien bueno más hockey es una asociación civil que se creó en el 2006 cuando yo todavía era jugadora de hockey estaba en Las Leonas y bueno la creamos con la finalidad de llevar el hockey a los barrios de desmitificar que el hockey era un deporte elitista un deporte caro y tratar de popularizarlo de llegar a sectores donde los chicos no tenían la posibilidad de hacerse asociación club o comprarse los elementos y bueno y fue así cuando decidimos iniciarla en cuatro lugares eran dos escuelas y dos espacios de movimiento o predios municipales que tenía la municipalidad y al principio costó insertarlo porque bueno por ahí la gente no confiaba de que pudiera ser un éxito y bueno y con muchas ganas con mucha difusión yo estando en la cabeza también fue importante porque bueno era un referente del deporte que que convocaba a los chicos a acercarse y y en todos estos lugares la idea era que bueno acercar a los chicos al deporte esa era la finalidad y y a partir de ahí empezar a trabajar por ahí otras problemáticas pero el primer año fueron cuatro lugares después al año siguiente sumamos otros cuatro y y se fue multiplicando hasta hoy en día eh estar en veintiocho eh lugares diferentes de la ciudad rosario y es un programa que alberga dos mil quinientos chicos eh bueno y que uno por ahí lo saca de la calle o estar haciendo otras cosas que no son tan beneficiosas y hace muy poco y hace muy poco por ejemplo estuvo aquí muy cerca en Malabrigo debe ser muy lindo recibir el calor de chicas que quizás empezaron a jugar el hockey gracias a las leonas sí hace poco este año estuvimos en Malabrigo eh organizamos un torneo allá con varias empresas eh la copa los quince eh para categoría subcatorce y en toda esa región bueno por ahí eh falta crecimiento falta desarrollo eh sabemos que para 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 que un deporte se desarrolle también se necesita infraestructura eh es importante ese crecimiento también para para que pueda eh desarrollarse ¿no? eh en el norte de la de la provincia no hay cancha de cesto sintético sería muy importante eh poder contar con con alguna y bueno sin embargo cuando estuvimos ahí en Malabrigo la convocatoria fue muy buena eh se acercaron equipos de de distintas localidades de los alrededores eh y fue un evento muy muy lindo eh ¿y cómo es el trabajo diario o en en Rosario Central como coordinadora de hockey? Un desafío hermoso que 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 tuve a comienzo de año que se acercó la gente de Central a ofrecerme la coordinación eh estar en el armado de de los equipos de los de los técnicos y de los preparadores físicos de cada categoría y y bueno era la primera experiencia que tenía con respecto a esto Central venía de de tener un hockey y más recreativo no tanto no tanto competitivo y y un desafío a largo plazo eh me tentó primero primero porque soy hincha de Rosario Central y después porque bueno me gusta armar proyectos y poder ejecutarlos llevarlos adelante acompañarlos y y ver cómo cómo crecer día a día así que me rodeé de gente muy muy capacitada eh eh y y bueno y Central estaba en la C y como les digo teníamos muy poca cantidad de jugadoras y y este primer año en realidad eh no el objetivo central no era ascender a la categoría B que se dio por suerte eh digo por suerte creo que es el resultado de un trabajo bien hecho pero en realidad los objetivos centrales eran otro ¿no? era crecer en cantidad en calidad empezar a incorporarle también el hábito de eh del entrenamiento de la responsabilidad de las jugadoras porque como te digo eh hasta el año pasado Central tenía un hockey más más recreativo no tanto competitivo primero porque tampoco contaba con una carpeta de césped sintético que se colocó a a fines del dos mil dieciocho y bueno y la idea era arrancar este dos mil diecinueve eh con con un proyecto deportivo a largo plazo así que eh contenta eh de de haber dado este este paso este este salto importante para el hockey de central y y bueno y ahora también pensando en lo que va a ser el año que viene vamos a estar jugando en una categoría B de litoral eh mucho más competitiva eh y se necesita un compromiso mayor de de todo ¿Cómo convive el deporte con una profesión como la de odontóloga? Mira convive dentro de todo bien si uno se sabe organizar eh eh a mí se me hizo bastante cuesta arriba el tema del cursado porque la odontología no es una carrera tan fácil tan sencilla hay que dedicarle bastante tiempo a lo que es eh el estudio la parte teórica como también eh hay una carga alta de horarios eh para cumplimentar ciertas prácticas eh así que yo hice una carrera eh diferente a lo mejor al común de la gente porque me llevó más años recibirme claro estaba justo en 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 el periodo en donde también viajaba a Buenos Aires por por la selección así que lo fui haciendo más lentamente eh pero lo importante como siempre digo cuando tengo que dar un mensaje o tengo que dar una charla a los chicos es no bajar los brazos y si uno tiene un objetivo y está convencido de lo que le gusta eh cada uno bueno hacerlo a su ritmo que los años pasan y y y todo llega eh así que después de tres años me recibí y estuve haciendo dos años en el en mi consultorio y es una carrera muy linda pero yo creo que con organización eh todo se puede hacer y bueno y es un ejemplo muy loable que se contrapone con otro que nosotros somos muy críticos que se da mucho en el fútbol infanto-juvenil que es el de la exigencia de determinados entrenadores o clubes para que los chicos abandonen la escuela y puedan dedicarse de lleno al fútbol sí no claro eso eh la verdad es que la formación de la persona es muy importante y nosotros vemos que también a veces pasa en el hockey mismo que eh hay unas que solamente quieren llegar a formar parte de un seleccionado argentino de ponerse la camiseta de ser una leona y dejan todo con ese sueño eh yo no lo recomiendo porque si no se te da es como que eh tenés una frustración muy grande y después que el deporte de alto rendimiento tiene una vida corta muy corta entonces vos dejás terminás tu carrera deportiva y después te encontrás en la vida que no sabés para dónde salir corriendo eh muchas veces bueno deportes profesionales eh te facilita te facilitan la 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 reinserción porque bueno por ahí cobran buena plata y a lo mejor pueden eh paralelamente estar generando otros proyectos pero en un deporte amateur eh te quedás te quedás sos un un jubilado joven en donde vos no sabés qué qué hacer no tenés formación no ahorraste nada eh no tenés herramientas para eh insertarte en el mundo y para ir terminando qué le estaría faltando al hockey argentino para que se profesionalice eh yo no sé si si la idea es profesionalizarlo o o no eh el deporte en general en el mundo no 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 es no es profesional simplemente bueno los seleccionados eh reciben un apoyo yo y la jugadora es una beca eh la verdad es que no sé cuál es el objetivo de la Federación Internacional de Hockey y seguir por ese camino o no yo creo que que para que crezca eh hoy en día cada vez hay que dedicarle más tiempo y me parece que que va a virar hacia eso eh lo que falta es bueno mayor apoyo creo que el acercamiento de auspiciantes eh por eso también eh hay muchos cambios en el reglamento para hacerlo un deporte más vistoso donde la gente concurra más eh y que los estadios estén llenos que que hoy en día con el hockey eso no pasa por más que se ha convertido en un deporte muy muy conocido eh es un desafío grande de de las federaciones internacionales de de captar la atención del público y que los estadios se jueguen acá en Chayena seguro para que después sí también las las empresas puedan acompañar eventos así de primer nivel bueno Yelen la verdad fue muy linda la charla que hemos eh podido realizar en este domingo así que le agradecemos por este contacto por su predisposición y le deseamos éxitos en todo lo que emprende y que termina de la mejor manera este fin de semana bueno muchas gracias eh y un saludo grande a todo el norte de la provincia bueno un saludo muy grande pasó por los micrófonos del pero